Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El camino hacia una vida significativa es a través de Deep Connections. Cuando fundó Virgin Unite, la rama caritativa de Virgin Group, Jean tenía dos décadas de éxito profesional en su haber. Antes de eso, había ayudado a crear y desarrollar compañías de telefonía móvil en todo el mundo. Sin embargo, el precio del éxito tenía un costo. Para demostrar que era una mujer líder exitosa, había reducido sus amistades a llamadas desde taxis y al tiempo con su familia a fugaces visitas de sobrevuelo. Entonces, un día de 2006, Jean se subió a un taxi en Johannesburgo, Sudáfrica, con su amiga Nicola Elliot y su jefe, Richard Branson, fundador del grupo Virgin, y se dirigió a una reunión que cambió radicalmente su forma de pensar sobre las relaciones. El taxi los llevaba a reunirse con Nelson Mandela y su esposa, Grasa Mashel, para hablar sobre los posibles candidatos a The Elders, una organización fundada por Mandela y Mashel en asociación con Richard y el músico Peter Gabriel. Los candidatos Para la nueva organización eran líderes mundiales que trabajarían juntos para abordar los conflictos globales. Cuando llegaron a Houghton, un frondoso suburbio de Johannesburgo, Nicola, Richard y Jean fueron recibidos por Grasa, cuyo resplandor y generosidad la hicieron sentirse inmediatamente familiares. Grasa había sido ministra de Educación de Mozambique, luchadora por la libertad y, ahora, defensora de las mujeres y los niños a nivel internacional. Pronto se unió a ella Mandela en la sala de estar, quien, con su brillante sonrisa y su imponente estatura, inmediatamente llenó la sala de alegría. Pero la habitación también estaba llena de otra energía, el amor que Grasa y Mandela compartían. Más que un amor romántico, esta fue una conexión profunda que elevó a cada uno de ellos para lograr mejor sus propósitos de vida. Durante la reunión, Mandela compartió innumerables historias sobre amigos como el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, y el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Fue ese día cuando Jean se dio cuenta de que Mandela se había convertido en la figura que es conocido a través de sus relaciones. Las conexiones profundas que los grandes líderes tienen entre sí les permiten crear algo más grande que ellos mismos. En lugar del individualismo desenfrenado en el que la sociedad quiere que creamos, se dio cuenta de que el significado de la vida debe crearse a través de las conexiones profundas que cultivamos con los demás. El descubrimiento llevó al autor a explorar durante 15 años lo que se necesita para construir conexiones profundas e iniciativas de colaboración con el fin de tener un impacto positivo en el mundo. Eleve el propósito de su vida mediante el cultivo de relaciones significativas. La mayoría de la gente piensa que el propósito es un esfuerzo individual. Pero, en realidad, el cambio más significativo tiende a ocurrir cuando las personas se unen. Por lo tanto, el primer grado de conexión es elevar el propósito de tu vida mediante el cultivo de asociaciones significativas. Al cultivar relaciones significativas, tenemos el potencial de convertirnos en parte de algo más grande que nosotros mismos. Y en algunos casos, compartir un propósito podría incluso generar cambios impactantes en todo el mundo. Tomemos como ejemplo al profesor Frank Sherwood Rolando, como lo llaman sus amigos, Sherry. Fundó el programa de química en la Universidad de California, Irvine, en 1964. En 1973, Mario Molina, un estudiante de la Ciudad de México, se unió al programa postdoctoral de Sherry. Juntos, ambos decidieron que se centrarían en lo que ocurre con los clorofluorocarbonos, también conocidos como CFC, en el medio ambiente. En ese momento, los CFC se encontraban en vastas tecnologías, desde refrigeradores y pesticidas hasta desodorantes y laca para el cabello. Sherry y Mario sabían que los CFC permanecían en la atmósfera. Sin embargo, su investigación llevó a un descubrimiento inimaginable, los CFC transportados a la estratosfera por las corrientes de viento estaban destruyendo la capa de ozono de la Tierra. Las consecuencias de esto devastarían el planeta tal como lo conocemos. Sin el escudo protector de ozono de la Tierra, la radiación ultravioleta del Sol destruiría los ecosistemas, aumentaría significativamente el cáncer de piel y las cataratas y devastaría la agricultura. Cuando Sherry y Mario publicaron sus descubrimientos en Nature en 1974, la mayoría de la gente no quería creer en sus hallazgos. Ante esto, los dos científicos comenzaron a movilizar a los líderes empresariales, los políticos, el público y los medios de comunicación para que tomaran medidas. Al principio, fueron atacados por empresas que se beneficiaban de la multimillonaria industria de los CFC, que las acusaron de buscar publicidad, así como por colegas científicos que consideraron que la ciencia no tenía lugar para el activismo. Pero Sherry y Mario continuaron con su trabajo ya que estaban motivados por un propósito común, la necesidad de salvar a la humanidad. Diez años después, otro equipo de científicos que trabajaba en el Polo Sur encontró un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. Posteriormente, otros estudios confirmaron que la capa de ozono estaba desapareciendo a un ritmo alarmante. El mundo por fin empezaba a escuchar. En 1987, se estableció el Protocolo de Montreal, que puso en marcha un plan para prohibir los CFC, y otros productos químicos dañinos para la capa de ozono. Con el tiempo, 197 países firmaron el acuerdo, y Sherry y Mario incluso ganaron el Premio Nobel de Química. Cuando creamos asociaciones, nos abrimos al potencial de crear algo más grande que nosotros, nuestros socios e incluso nuestras organizaciones. Este algo más grande no tiene que ver con el dinero o el poder, sino con crear una vida significativa, y un impacto positivo en el mundo a través de tus habilidades únicas. Puede ser tu propia misión personal, o tal vez sea una misión que compartas con tu pareja. Pero esta es la conclusión, en lugar de pensar en lo que puedes obtener de tus relaciones, comienza a preguntarte cómo puedes contribuir al mundo a través de ellas. A la larga, tus relaciones serán más sostenibles cuando inevitablemente surjan conflictos, ya que estarás motivado por un propósito común. Haga todo lo posible con sus relaciones. La base de cualquier relación exitosa, es saber que se apoyan el uno al otro, pase lo que pase. Por lo tanto, no debería sorprendernos que el segundo grado de conexión sea ir por todas partes en tus relaciones. Una relación integral significa crear un vínculo en el que puedas ser vulnerable, y correr riesgos porque sabes que cuentas con el apoyo del amor incondicional. No es necesariamente fácil. Una relación integral requiere coraje, trabajo duro y abordar el conflicto a través de la creatividad. Sin embargo, sentirse seguros y saber que se apoyan mutuamente a largo plazo también les da la confianza y la libertad para hacer más. Una de las primeras entrevistas de Jim para su libro fue con el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Había trabajado con él durante una década a través de The Elders y conocía bien al presidente Carter, pero esta entrevista fue diferente. Esto se debe a que cuando fue al centro Carter para reunirse con él. No hablaron de los derechos humanos, el cambio climático ni la atención médica. Hablaron sobre las más de siete décadas de asociación del expresidente con su esposa, la ex primera dama Rosalind Carter. El presidente Carter creció como el vecino de al lado de Rosalind en Plains, Georgia. Un fin de semana, mientras asistía a la Academia Naval de los Estados Unidos, regresó a su casa para una visita de fin de semana. Su romance se encendió. El presidente Carter dijo que sabía que quería casarse con Rosalind, desde el principio. Cuatro hijos, doce nietos y catorce bisnietos más tarde, la pareja compartió el matrimonio más duradero de un presidente de los Estados Unidos. De manera conmovedora, durante la entrevista con el autor, Carter acreditó a Rosalind como la persona más importante de la Casa Blanca durante su mandato. Pero la pareja también fue sincera sobre los conflictos que surgen durante el matrimonio. Uno de los momentos más difíciles de su relación fue después de que Carter perdiera las elecciones para su segundo mandato. Rosalind y él decidieron escribir un libro juntos titulado Everything Togain, Making the Most of the Rest of Your Life. Tuvieron tantos desacuerdos sobre los detalles de sus historias que su editor finalmente sugirió incluir ambas versiones de las historias en el libro. Y aunque admitieron que no siempre estaban de acuerdo, siempre discutían sus diferencias antes de irse a dormir por la noche. El presidente Carter explicó que cuando tienen fracasos en sus relaciones, por lo general es un fracaso común, ya que están juntos en la relación. ¿Y los éxitos? Los atribuyeron a darse espacio unos a otros, así como a desarrollar intereses mutuos como el esquí, la pesca con mosca y la observación de aves. A través del centro Carter, también han continuado su lucha mutua por la paz y los derechos humanos. Y al final del día, su compromiso total ha hecho que su relación sea resiliente en los buenos y en los malos momentos. Crea un ecosistema moral basado en seis virtudes esenciales. En nuestro mundo digital, la mayoría de nosotros nos centramos en las ganancias y la fama a corto plazo, buscando el poder sobre los demás en lugar de colaborar por el bien común. Para cultivar Deep Connections, necesitamos reevaluar nuestros valores morales y éticos. El tercer grado de conexión consiste en cultivar un ecosistema moral. Piensa en este ecosistema moral como un sistema operativo espiritual que guía cada una de tus acciones a través de la práctica de las virtudes esenciales. Con el tiempo, estas virtudes se convierten en respuestas automáticas y desarrollan la bondad, la compasión, la gracia y el amor incondicional entre nosotros y nuestras conexiones profundas. Las seis virtudes esenciales que querrás practicar para trascender las divisiones culturales y ampliar tus aspiraciones son, la confianza duradera, el respeto mutuo e inquebrantable, la fe unida, la humildad compartida, la generosidad nutritiva y la empatía compasiva. Veamos la más importante de las seis virtudes esenciales, la confianza duradera. La confianza duradera no consiste solo en aprender a confiar el uno en el otro, sino en aprender a confiar en la vida misma. Debes aprender a confiar en que las decisiones que tomes te permitirán caminar con gracia y triunfar. Cuando aprendemos a vivir sin miedo, podemos estar plenamente presentes en nuestras relaciones y aportar todo nuestro ser. En 2007, tres jóvenes fundadores, Brian Chesky, Nate Plechard-Zick y Joe Hebbia, intentaban crear una nueva empresa. En ese momento, la idea de dejar que extraños vivieran en su casa parecía una propuesta ridícula. Los emprendedores entendieron que el truco para hacer que su negocio funcionara consistía en identificar las formas en que tanto los huéspedes como los anfitriones confiarían en su sistema. Y desde sus inicios, el modelo de negocio de Airbnb giró en torno a la conexión y la confianza. La plataforma ofrecía fotografías profesionales. Gratuitas, diseñó un intrincado sistema de reputación y fomentó las opiniones de los clientes. Sin embargo, cuando la pandemia de la COVID-19 interrumpió los viajes, los cofundadores tomaron la decisión de ofrecer a los clientes un reembolso completo, priorizando la salud y la seguridad por encima de su modo de negocio tradicional. La decisión dejó a los anfitriones sorprendidos. El abuso de confianza podría haber llevado al fin de la empresa. Así que para abordar el tema, Joe, Brian y Nate mostraron humildad y ofrecieron un fondo de 250 millones de dólares para los anfitriones con sus disculpas formales. Para cultivar la confianza, priorice la transparencia y la claridad en su comunicación. Suponga que las personas tienen buenas intenciones, pero no tenga miedo de tener conversaciones difíciles. Tenga en cuenta que se cometerán errores, y esté dispuesto a reconocer y asumir la responsabilidad de sus acciones. Si tiene dificultades para generar confianza con una pareja, considérelo. Siguiente, ¿Confía en sí mismo? Confiar en tus propias intenciones y habilidades es un punto de partida esencial para cultivar la confianza en todas tus relaciones. Cultiva momentos magnéticos a través de rituales, tradiciones o prácticas diarias para profundizar tus relaciones. Piensa en tus mejores recuerdos con tus amigos, socios comerciales o familiares. Quizás se reían juntos en una comida al aire libre de la empresa. O la mezcla de sorpresa y alegría en el rostro de tu mejor amigo cuando entró a su fiesta sorpresa de cumpleaños. Estos momentos de conexión son lo que podríamos llamar momentos magnéticos, que forman el cuarto grado de conexión. Los momentos magnéticos son experiencias que te dan un sentimiento de unión, y aumentan la profundidad y el significado de tus relaciones. Pueden incluir el cultivo de rituales, prácticas diarias o tradiciones para despertar tu asombro y curiosidad. Estos momentos pueden crear un espacio para una alegría ilimitada, y una comunicación honesta mientras se construye una comunidad de apoyo más amplia. Son los momentos que definen tus relaciones, y mantienen tus conexiones profundas a flote cuando surgen. Conflictos No debes esperar a que los momentos magnéticos ocurran de forma orgánica. Los momentos magnéticos requieren consideración, planificación y esfuerzo. Esto fue algo que Richard Reed, junto con sus socios Adam Ballon y John Wright, entendieron cuando fundaron Innocent Trinks. Creados originalmente en la Universidad de Cambridge, al trío se le ocurrió la idea de crear un negocio de batidos de frutas naturales durante un viaje de snowboard a finales de los 90. Su primer movimiento fue invertir 500 libras para preparar una variedad de bebidas para venderlas en un festival de música de Londres. Los comentarios sobre sus batidos fueron positivos y así nació Innocent Trinks. Parte del éxito de la empresa se puede atribuir a los rituales, prácticas y tradiciones que implementaron los cofundadores. Sus reuniones trimestrales fuera de las instalaciones, que antes se celebraban en el bar local, ahora adoptan la forma de fines de semana de trabajo en equipo en destinos desde Salzburgo. Hasta Ibiza. Desde 2003, también lideran Big Nip, una tradición anual en la que personas de todo el Reino Unido envían por correo minisombreros de punto a la empresa. Por cada botella con sombrero vendida, la empresa dona 25 peniques a Aitchuk en apoyo de las personas mayores. Siete millones y medio más tarde, la empresa ha recaudado más de 2,5 millones de libras para la organización benéfica, y ha establecido una tradición que ha creado un vínculo especial entre toda su comunidad de consumidores. Seguir ideando nuevos tipos de rituales y tradiciones ha sido clave para que los tres fundadores puedan seguir siendo amigos cercanos y socios comerciales. Y también se aseguran de mantener la coherencia. Tienen una reunión semanal los lunes por la tarde, lo que les permite conectarse y anticipar mejor las necesidades de los demás para apoyarse mejor los unos a los otros. Convierte el conflicto en una oportunidad de aprendizaje celebrando la fricción. En cualquier relación, la fricción es inevitable. A menudo vemos esto como algo que debemos tratar de evitar. Pero, según Jean, el conflicto podría beneficiar nuestras relaciones. Es por eso que el quinto grado de conexión es para celebrar la fricción. Celebrar la fricción no se trata de alimentar el drama, se trata de convertir el conflicto en una oportunidad de aprendizaje. Requiere dejar de lado tu ego, y considerar tu propia contribución a un problema. Este tipo de conflicto constructivo requiere que confíes en que tu pareja tiene en cuenta tus intereses, volviendo al ecosistema moral que cultivaste en el tercer grado de conexión. Ser capaz de encontrar soluciones compartidas les permitirá a usted y a sus socios centrarse en el panorama general. Al abordar las fricciones con elegancia, podemos llegar a ver el conflicto como una oportunidad de aprendizaje. Podemos reconocer que no conocemos todas las respuestas y que nuestros socios pueden ser nuestros mejores maestros, así como nuestro sistema de apoyo. En 2016, André Borstherg y Bertrand Piccard realizaron el primer vuelo alrededor del planeta con energía solar. El viaje de 26,000 millas tardó 558 horas en completarse. Pero fueron años desarrollando la Deep Connection, la base de su amistad, lo que atribuyen al éxito de su empresa, Solar Impulse. Una de las primeras tensiones que surgieron entre el dúo fue cuando los medios de comunicación elogiaron a Bertrand como el fundador de la empresa sin mencionar a André. La esposa de Bertrand, Michelle Piccard, lo animó a abordar el tema antes de que dejara una cicatriz en su amistad. Bertrand y André se sentaron a conversar sobre el tema, dejando sus egos en la puerta. Al hablar juntos en privado, se dieron cuenta de que la experiencia pasada de Bertrand como orador público lo había convertido en el portavoz de facto de su empresa, mientras que el talento natural de André era su habilidad como piloto. La intención de Bertrand no había sido eclipsar a André. Para resolver el problema, los dos decidieron que Bertrand entrenaría a André para que se convirtiera en un mejor orador, mientras que André entrenaría a Bertrand para volar aviones. Lo que pudo haber sido un drama, se convirtió hábilmente en una experiencia de aprendizaje para cada uno de ellos. André y Bertrand llaman a su capacidad para convertir el conflicto en innovación las chispas. En lugar de tratar de vencerse mutuamente cuando surge un conflicto, ambas partes intentan trascender a una posición aún mejor. Según Bertrand, si alguno de ellos es el mismo después de una discusión, significa que no ha aprendido nada en el proceso. Cultive conexiones colectivas a través de principios de diseño colaborativo Todos sabemos que en estos días nos enfrentamos a problemas muy importantes en el mundo. El cambio climático, el racismo, la desigualdad, cada uno de estos problemas requerirá un esfuerzo masivo de soluciones colaborativas. En muchos casos, la solución de estos problemas exige un equipo diverso de personas que trascienda las naciones y las fronteras. Y Deep Connections estará en el centro de la superación de estos problemas globales. El sexto grado de conexión son las conexiones colectivas. Las conexiones colectivas son un marco de principios de diseño para permitir colaboraciones exitosas. Tenga en cuenta lo siguiente, cuando la mayoría de las personas forman un grupo para un esfuerzo colaborativo, los factores que suelen tenerse en cuenta son las habilidades técnicas, la experiencia o el reconocimiento. Pero, ¿y si Deep Connections estuviera en el centro de la creación de un grupo eficaz? Las conexiones Profundas en el centro de un equipo de liderazgo pueden tener un efecto dominó en toda la organización. Para que las conexiones colectivas de personas diversas funcionen, podemos recurrir a una serie de principios de diseño colaborativo. Un principio de diseño imperativo se denomina andamiaje relacional. El andamiaje relacional consiste en valorar las relaciones que se crean en lugar de centrarse en las transacciones. La empresa brasileña de cosméticos Natura, fundada por Luis Seabra, Pedro Pasos y Guilherme Leal, se ha basado en el andamiaje relacional para hacer crecer su empresa global de 11.000 millones de dólares desde 1969. El colectivo distribuido de Natura, compuesto por más de 6 millones de consultores en 100 países, genera nuevas ideas ecológicamente racionales para proyectos y, al mismo tiempo, fomenta prácticas de consumo sostenibles. Pero eso no es todo. La compañía se ha asociado con más de 30 comunidades indígenas amazónicas para suministrar ingredientes como bayas, de ucu uva y nueces de Brasil. A su vez, las cuidadosas estructuras relacionales que sustentan a la empresa motivan a sus socios a desempeñar un papel en la misión más amplia de la empresa. Natura prioriza la transparencia y la información compartida abiertamente. Al mismo tiempo, sigue siendo adaptable y flexible, lo que permite períodos de cambio dentro de la estructura de la organización. Gracias a estas medidas, la empresa ha ampliado Deep Connections, que consolidan la colaboración de sus cofundadores a lo largo del andamiaje colectivo de toda la organización.